Lo voy a ti, güey. No mames, otra vez con la espada, Kakaroto, macho. ¿Qué la pegaron? No la pegué, qué mamada, güey. ¿Repulsor? Se cayó. No, yo me caí. Me salvé. No, mames, pega esto. Yo, Nector. Macho, güey, me salvé en casa. No, sí, sí, sí la ves. No, 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 no.